Porque es mi familia. No puedo posicionarme a tu favor si mi cuñado dice que pasa otra cosa. Pero es que lo que yo te estoy contando es la verdad. Y hasta Marcelino me dijo que cuando te lo contó a ti notó que tú también sospechas de tu cuñado, Abel. Eso es lo que piensa Marcelino. Yo no lo dije. Y ahora, si no me necesitas más, me voy. Mira, Abel, yo hay una cosa que no te quería contar, pero que... Que es que no me queda otra. Fue Beltrán el que mató a Marisol. ¿De qué viene eso? La noche en la que ocurrió todo... Es verdad que tu sobrino atacó a mi hija cuando Marisol trató de defender a una prostituta de la que tu sobrino y su amigo estaban abusando. Forcejearon. Y al parecer mi hija se cayó al suelo y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Así que Carlos pensó que la había matado y... Llamó corriendo a su padre para que... Le ayudara. Pero cuando tu cuñado llegó... Notó que mi hija seguía viva. Y en vez de ayudarla, socorrerla, llevarla a un hospital... La mató. ¿Cómo la mató? Le inyectó una sobredosis de heroína. Abel... Si Beltrán la hubiera llevado a un hospital, mi hija estaría aquí y seguiría viva. Por eso... ¿Cómo sabes eso? Me lo contó Carlos. Vino a verme allí en Serías porque ya no podía más y me lo contó todo. ¿Se lo ha contado alguien más? Estaba conmigo Cristina, mi abogada, pero... Él no quiere contárselo al juez porque no quiere acusar a su padre. Por eso... Por eso, Abel. Por eso te pido a ti que, por favor... Por favor, hables con tu sobrino. No puedo hacer eso. Abel... Te lo pido por la memoria de mi hija. Yo... Necesito que se haga justicia. Por favor. Abel... Margarita... Lo siento en el alma. Pero no puedo hacer eso. Libra. Cosimo... Lo siento.